Miren lo que dice ahí, pronto la canción no autorizada del Rafa. Hasta ahí nomás te llego la pega. La canción no autorizada. Rojo eres mi ídolo y le regalé el chocolate al público para que... Dulce Rogelio Roja, Dulce Rogelio Roja. Esa es una táctica conocida, ¿eh? Chocolate, spike... Dulce Rogelio Roja. Rogelio, único, grande. Ya, ya. La gente, la gente. ¿Cómo está? Bien, bien. Suspenso. Traigo a dos integrantes. ¿Para quién es la canción de esta tarde? Bueno, esta es la canción oficial del sitio web de Yamna. ¿Cómo se llama el sitio web de Yamna? Yamna, triple doble, ¿cuánto? Ah, ya. La Yamna sabe cuál es. Gracias. Ustedes no me comuniquen. Triple doble B. Triple doble B. Yamna, arroba. Yamna, arroba. No sé, vos. Punto CL, ya. Punto CL. No, pues si el sitio oficial es de TV. TN, vos, pajarón. Triple doble B. TN. 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 Ese es el de las más de dos millones de visitas. Aquí está. Rogelio Rojas. Voy a traer a los... ¿A quién? Presenta a sus chicos. Este está mal, lento. Jacob, ¿dónde está? ¿A dónde está? Y Jairo. ¿A dónde está? Perdón. ¿A quién? Jacob y Jairo. ¿Jacob y Jairo? Ahí viene. Jacob. Me falta Jairo. Y Jairo. Y Jairo. ¿A dónde está Jairo? Ahí viene. Ahí viene. Ah, viene Felipe. Felipe. Felipe de los Rojitos. Bien. Ya. Esta es la canción oficial. Gracias. ¿Venías preparado, Rogelio? Estaba todo pauteado. Vamos. ¿Estamos listos? Estamos listos. Esta es la canción que ha preparado Rogelio Rojas para ti, faraona de Internet, Yabna Lobo. Ay, mojame la queta. Aunque tenga un polo que juega en copre lua, me gusta porque es coseta, también me gusta. Y pierna deja de ir a almorzar, por irse a maquillar. Tiene un perrito chau chau. La chauchi. Va a ir con el Nelson. La perri. Se tiña el pelo de colores. La gaya. No le digan ya es na. No le digan ya es na. No le digan ya es na. No le digan ya. No le digan ya es na. No le digan jas ja. ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! Rogelio Rojas ¿Te gustó la canción que hicieron? Sí, me encantó, súper simpática Se pasó a Rogelio, de verdad Rogelio, ¿siguen con Penencia, sí o no? ¿Vos estáis para la selección de los Penecas? Puede ser ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por favor? El Rogelio Rojas ¿Puede venir la Pia? Pia Panchita Vanessa Rojas ¿Sobreactuaron hoy? Ven Pia, ven Pia Panchita Vanessa Mucha de las piernas a la Pia que jugó, a las piernas a la Pia, que jugó un partido de fútbol fin de semana le pegaron un percaso ¿Quién fue? Bueno, yo no me ando camuflando, yo soy así, punto ¿Quién fue? ¿Quién fue? Nada ¿Cómo se llama tu equipo? El que juega todos los domingos en la Liga ¿Cómo se llama? ¿De dónde inventaste que yo juego fútbol? Pero mira, yo te dije, ¿qué te pasó ahí? Y tú me dijiste que te habían pegado jugando fútbol La Liga de Pia La Liga de Pia ¿O las puedo abrir para comerme un lado, después la crema y al final el otro lado? Como tú quieras Sí señor Son irresistibles Quiero saber Más ricas no hay Quiero saber si Rogelio Rojas sigue en el programa, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Sí señor! ¡Sí! ¡Muy bien! Una semana más en rojo Rogelio Rojas